¿Estás en vivo y al aire? A ver... ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Me paneo esto! Bueno, voy a esperar que prendan, es para... ... prender yo también. ¡Ahí te voy! ¡Deja aquí! ¡Copio en pego! ¡Esperame! Bien, veamos. La situación es la siguiente. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Muy buenas noches chicas. A todos los seguidores de la página. Indicado al chute. Sí. 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 ¡Vamos, chicos! ¡Ah! Un segundito. Ok, ok, ok Eso, eso, eso Qué nervios la verdad ¿Cómo estábamos? Dijo que quiero Sé lo que hago Buenas, buenas, buenas tardes ¿Cómo andamos? Es la primera vez que compito con otra celebridad Bien fuerte Ah, caray ¿Fue idea tuya? Ah, caray No sé Nosotros igualmente tenemos Y ahora tenemos cuatro, buenas tardes Es un suñigo, buenas tardes Víctor Alejandro Muñoz Alejandro Muñoz, buenas noches 100% Gapasónico, Víctor Pupupupujano De Alejandra Como también con la noche Los Guitarros, buenas tardes Perdón, me estoy saludando, disculpen Ahora sí, ¿me decían? Alejandro Muñoz le gusta el live Mi idea y yo nervioso aquí Hola, Los Guitarros, ¿te gustas? Cabraman X, eso Marín Aldana, gracias por las tremendas compartidas Y gracias por el likecito ¿Cómo estábamos? Vanesa, Vanesa Dime los pies los que te gustan Un asentamiento ¿Y tú? ¿Dónde estamos? Que dicen choritos allá de cheles Si se puede Si se puede A ver, ¿cuál es la onda? La guitarra, ¿cómo están? A ver Hoy sí Ya le pueden dar viaje, tigre ¿Ya aprendió? Ya aprendimos ahorita Sí, déjate captura ahora Marvin Aldana Ay, ni que fuera Pokémon Sean como Marvin Aldana Marvin Aldana, gracias por las primeras compartidas Marvin Aldana, gracias por el éxito Marvin Aldana, gracias por el éxito Marvin Aldana, le gusta el live Prende tú también para que te pueda dar captura Pero, ¿cómo capturamos al cabrita también? La misión del tira el Mega Man ¡El Arduino! ¡El chorito! Buenas noches, ¿cómo estamos? Eso, mi hermano ¿Por qué se senta veta? Sí se puede Sí se puede Sí se puede A ver, hazte más para acá tú, güey Ahí Ahí, ponte Eso Totalmente No, hombre, del otro lado Totalmente Totalmente Ahí estamos Hay que darle Hay que darle ¿Tú sabes qué? ¿Cómo a qué horas? ¿Eh? ¿Cómo a qué horas? Yeah Rocha, Jesús Le gusta el live Rocha, corre Julita Buenas noches Everyone Félix Prado Ay, güey Hasta en inglés Aquí estamos Totalmente Totalmente En beba Mira, mi mamuca Es del Mega Man, ¿verdad? Yeah Esto, ya aprendí Ya voy a aprender Eso Este maricano Le gusta Saluditos 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 Ya estamos De Mario Azul Ya estamos De Mario Azul Exactamente Héctor Bañadares Le gusta el live Hector Bañadares Gamers Univores Buenas tardes Está grabado Este ayer lo vi Ahí, güey ¿Y quién ganó? Héctor Bañadares Estamos totalmente Totalmente En beba A todo color Ojito Lo tenemos que restregó Ojito Que Terminando Hacemos la rifa Ojito Con eso Negrito Melgar Buenas tardes Como damos Regalo Ahí, güey Regalo Saldo Está en todas Las pitotas Familia Hay que darle Con todo Negrito Melgar le gusta Negrito Buenas noches Negrito Como no Ay, güey Magimu Es un cariño Es terrible PAP Con más sentimiento Eso Estamos totalmente ¿Qué es el senti? ¿Dónde está el senti? Que no me cae su aviso ¿Por qué? ¿Senti? ¿Cómo salió el senti? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la de? ¿Te me parece buena la idea? Tenemos el honor De que el gran senti Nos haga esta salida Hoy presentamos Vamos con las cariñosas De pronto Majin Bu Eso Así que no Llegó la hora De ir con las cariñosas Majin Bu Es aquí Majin Bu Yo pongo La primera cubeta Es Frank Domínguez Es Frank Domínguez Saluditos 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 Eso Ya tú Ya tú Sa 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 No No Pensé que se había musteado Sin tinera ¡Miau! ¡Así es! ¡Miau! ¡Así es! ¿Cómo estás, Eduardo? ¡Saluditos! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Loro! ¡Usted habló en salida, Pipi! ¡Ya aprendí! ¡No, sí! ¡Ya aprendió! Tú dices a qué horas Ok, pregunta Mega Man ¿100%? Cuando decís 100% ¿Qué estás incluyendo al 100%? ¿Qué huele, qué huele? ¡Haduken y todo! Sigue Bueno, vamos a ver ¿Qué dice el partner primero? Pues Pues yo diría que todo Pero sin Haduken No sé yo ¿Qué opinan? Como ustedes digan Agarrar todos los tanques Todos los corazones Y ya el Haduken Ya otro día Porque se me hace que es más Que no trae chiste Como gustes Ustedes, ustedes, mándale Yo soy invitado nomás Yo pregunto Antes de empezar Dame un segundo Ojalá pongo al Celtic en mi pantalla También es como él me puso ¿Qué? Ok Ojalá quiero agregarlo A mi pantalla Saludos a los guerreros ¿Cómo están con esto? Vea yo Saludos, saludos Entonces Ustedes dan Saludos a todos, banda Saludos a toda la gente Mifinera The Gamers Universe Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo estamos? Bienvenidos Buenas noches ¡Lavichan! ¿Cómo andas? Saludos Buenas noches Totalmente Totalmente Bitboss Entonces Ustedes me dicen ¿No? Ya te avisamos No te preocupes Nos terminamos este Y de ahí nos seguimos Con Donkey Kong Buenas noches ¿Cómo andas? Oscar Machado Me gusta el live Oscar Machado Buenas tardes Manuel Guerrero Buenas tardes ¡Ay sí! Ya no soy de Alejandro No soy de Manuel Te digo Te digo Manuel Guerrero Buenas noches ¿Cómo estamos? Te digo Mira ese muchacho Jody Qué guapo El que está ahí La pantalla Todavía ni empiezo Ya me estoy diciendo F compañito ¿Ves cómo eres? ¿Ves cómo eres? No me escucho Sí, sí te escuchas Ok Te Esco Conmigo se escucha Se escucha puro eco No sé cómo A verle esto ¿Quién se escucha en eco? ¿Qué es? Ay qué bruto ¿Qué le escucha en eco? Cecilera Pues yo aquí No sé cómo me escucha Aquí mi gente No sé No, y ella me dicen Que ya se escucha Ya bien Ya Ya se escucha Gracias 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 Ángel Agua de coco Gracias Emile Morenos Buenas noches Emilio Morenos Le gusta el live ¿Qué? Te voy a ir 3, 2, 1 Y arrancamos Ya estamos listos Para ti No 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 Cuando me digan Y pongo Me muteo ya En esta cosa Del Discord Entonces a las 6 y media 3 minutos Entonces ahí contando Ok Terminamos Legaman Y brincamos A Donkey Kong ¿No? Y con Tokio Damos el número en los dedos Para los dos restos ¿Están de acuerdo? En cuanto a los 3 minutos Sale, vale Excelente idea Vanecita, tranquila, tranquila Es cura, es cura, Vanecita Tranquila No, no te pongas No te pongas violenta Tranquis, tranquis, tranquis Oh Popocita, espérate No sabía Yo sé, güey Yo sé Vanecita, es amigo Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui Oh, ya te vas a poner Me encuentro en tus reyes cabriña Eso Oh, Popocita ¿Ya ves? ¿Ya ves, hombre? Oímos el aviso, entonces Que sentimental es, Popocita Es cura, es cura, Vanecita Es cura que traemos entre varios amigos Todo tranqui, todo tranqui En vivo y en directo En vivo todo color Entonces a la media, ¿no? Arrancamos Dos minutos y contando Tengo ahorita en el reloj Éxito, hay que dar recontado Juan Pablo, buenas tardes Salud, bueno, arriba Buenas tardes El científico del Mega Man Salud, salud, bueno, arriba Caballeros Antes de empezar Estrechando manos virtualmente Juan Pablo Que ganen mejor Y sobre todo divertirnos Es una reta Es un placer Ay, güey Pórtense bonito, familia Que anda brava Anda cansada y anda brava, Vanecita Abusados todos, abusados todos Abusados todos Que anda brava Estoy escuchando eco Yo te escucho bien ¿Cómo me escuchas vos? Pararáú Corre, Maribú Cosas cariñosas traen rifle Pa, 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 pa Te escucho alto y clarito Ya falta un minuto ya En cuanto En cuanto sea la hora Y le damos Un minuto, de veras Cuidado de veras No, jeje De volar y fin Yo apenas attracts Aquí de un solo arranco Para... Por eso Siguava Con Uso Allé Si ya le gusta Miren Ssvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvavvvvvvvvvvvvvvvvvjvvvvvvvvvvvvvvvvvvogvvvvv'vvvvvvvvvvvvrdvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbvvvvvvvvvvvvvvvvvv Ya, según ya le quité el audio a todos, según, según yo ya. ¡Listo! ¡Arranquemos! ¡Ya, en 3, 2, 1! ¡Una vez! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es por el tiempo! ¡Ya! ¡Ah, bueno, ahí le doy, pues, Majin Buu! Llegó la hora de ir con las cariñosas, Majin Buu. ¡Es aquí, Majin Buu! ¡Yo pongo la primera cubeta! ¡Paparapao! ¡Magneto, punta gacha! ¡Dios, tenzarte, wey! ¡Cómo estás, cómo estás! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Uy, wey! ¡No me voy a retirar! ¡No me voy a retirar! ¡No, boneto! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Baja, wey! ¡Comprar boneto! ¡Ahorita no me voy a bucear, eh! ¡Ahorita no me voy a bucear! ¡Ahhh! ¡Por la mía, rastanes! ¡Llegó a su frente, mares, señores! ¡Eso! ¡Llegó a su frente, mares, señores! ¡Eso! ¡Salud, salud, saluditos! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Quita ese, wey! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Eso va a ser épico, papu! ¡Ay, güey, no dispares! ¡A punto, papu! ¡A punto, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Cállate! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Todo tranquilo, todo franco, todo, todo el sentadito! ¡Quítate, wey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Bien, Thales! ¡Bien, Thales! ¡Bien, Thales! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡A Arturo, Renderos, buenas tardes, Arturo, buenas tardes, Arturita, buenas tardes, bienvenido! ¡Eso, eso! ¡Con cuantos y compro el boleto! ¡3.500, 3.500, Emilio! ¡3.500, wey! ¡3.500, wey! ¡Bien, Thales! ¡Bien, Thales! ¡Bien, Thales! ¡Ay, qué hice yo! ¡Qué hice! Gary, how are you? ¡Thanks for your life, brother! ¡Welcome! ¡To the tournament of Megamen X! ¡Enjoy! ¡Enjoy! I'm doing... ...The speedrun! ¡Un moddem éx! In this place... ...It's tonight! ¡Hi! ¡Presentamos la compra oh my partner my partner today is monday right or not i'm correct let's go we'll take this simulation oh my god let's go okay 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 don't let me know i've seen it i've seen it oh that's oh good 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 great cession good ¡Hurry! ¡Hurry! ¡Eso! 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 Ok... ¡Salda! ¡No me llame Salda! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Oy! ¡Cabrón! ¡Gracias wey! ¿Quién está hablando? ¡Vamos a jugar los Gamers Universe! ¡Gamers Universe que está en Discordio! ¡Las gracias nada más! ¡Es una recta amistosa, Emilio! ¡Let's go! ¡Vamos los gamers! ¡Gracias por tus dos días, brother! ¡Pablito! ¡Vamos a ver! José Roberto, ¡Gracias por tu like, brother! ¡Bienvenido! ¡Gracias, Pablito, por tu notifi! ¡Bien! ¡Ah! ¡Pura verdura! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Al 100! ¡Gamers Universe no sabe que se tiene que mutear como estamos aquí nada más! ¡Déjenlo! ¡Es primer hijo el Gamers Universe! ¡Ya se fue! ¡Por ahí anda! ¡Por ahí anda! ¡Anda en las sombras! ¡A punto de variar! ¡Cabrón los míos los corazones! ¡No! 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 ¡Todo bien! ¡Todo bien las guitarras! ¡Bien! ¡Sube! ¡Lamento, camarada! ¡Bájate! ¡Bájese! 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 Bájese! ¡Bájese! ¡Bájese, perica! ¡Bájese! ¡Bájese! ¡Va a ver! ¡el internet corre bien! ¡ estos esto! ¡A ni está bienvenido ahora! ¡Ambrita! ¡Márquese! ¡Márquese, Roberto! ¡Márquese, Roberto! ¡Márquese! ¡Márquese! ¡Márquese, đi! ¡A mí, a mí! ¡planada! ¡Se fue! ¡SE fué! ¡Se fue! ¡Se fue llegó, enclosedana! Vamos a desviar un poquito para cambiar la ruta. Borracho y loco y mi corazón idiota. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Gracias, Anita, por la compartida. Bienvenida, ¿cómo está? Saluditos para usted. Eso, bien. ¿Qué tal? ¡Oye! Bien, 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 bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo me le baila la vida? Vamos con todo, ¿dónde están? Ahí anda, ahí anda. Me va a comentar. Hombre, Víctor Bujano, güey. ¡Oye, güey! ¿Capaz que me apague mi huevada? Yo tengo mucha hambre, bien. ¡Oye! ¡Tengo miedo, tengo miedo! Esto no está en mis planes. Ok. ¡Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! Yo soy de la lejana Honduras, mi hermanito. Ahora vamos, los siglos siglos. ¡Somos vecinos! ¡Ay, güey! ¡Dios mío! Porque tú eres de Guatemala, yo no me equivoco. ¡De Matehuala! ¡De Matehuala! ¡De Matehuala! ¡Santo Claus! ¡Bien! 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 ¡Ay, había que lo iba a planchar! Y me tiraba. ¡Te vas, gordo! ¡Te vas, gordito! ¡Te vas, gordito! ¡Bien! ¡Contenedor, corazón! ¡Bien! ¡Nos falta el casco, familia! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Pau, te goza, hermano! ¡Te goza, hermano! ¡De Tegucigalpa! ¡Francisco Morazán! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Va a servirte! ¡Vamos! mejor, bien, bien, lo sé, pero no quise mencionar el segundo, el segundo término, porque sé que elegí, no es como que le guste, entonces por eso mejor, por respect, respect, bien, 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 de repente viene, pero tiene problema con 50, Victor, eso, 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 bien, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, Jorge, gracias por el like, bienvenido, señalos, ojitos, más o menos son 4 minutos, 4 minutos por jefe, dice, a ver, gracias Jorge por la compasión, bueno, aquí es el rey sombra, qué fetalos, rey sombra, órale, yo estoy a 75 kilómetros de Copán y algo retirado, sí, eso, pero sí, vamos a verlo rápido, así dicen, he escuchado fuertes rumores de él, no lo digo, no lo digo, ¿cómo llegó a eso? no, he escuchado fuertes rumores de él, el rey sombra, 3, 3, 3, Emilio, 3, somos 3, 3, 3, nada más, tenemos un nivel, pinela y un servidor, y un servidor, somos 3, wey, me parece bien, vamos, ¿qué es lo del aquilucho? vamos, sí se puede, sí se puede, sí se puede, ¿qué es lo que haces perder tiempo? hay que juguemos rápido, ¡Hoy me quedé mimido! Ok, lo espanté la vida. Ok, yo sentí ya, agarró el casco. Por un momento me busgué mentalmente diciendo, ¿a dónde tengo que ir ahora? Aquí es donde no tenemos que planchar si queremos que todo salga bien. Este es un momento clave del juego de la reta. ¿Cómo estamos? El casco es más potente. ¡Eso! Así se puede, familia. ¡Ya lo tronamos! ¡Ya lo tronamos! ¡Tronamos! ¡No la manqueamos! ¡Vamos! ¡Aquí viene! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Lo logramos! ¡Lo hemos logrado! ¡Bien! ¡Hoy sí lo logramos! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con Tokio! ¡Salvado! Si me hubiera caído entonces hubiera tenido que volver y es lo que no quiero. ¡Eso! ¡Nanananana! Yo sabía que la simulación de escuela me hubiera funcionado. ¡Eso! ¡Hasta mañana! ¡Ah, pues! Y platicamos mañana. La gente cuida, duerme bien. ¡Eso! Toma bien. Haga sus ejercicios. Su rutina bien hecha. Y cum... Y cumpla su dieta. ¡Vamos! ¡Oiga! ¡Me tengo que hablar con usted mañana para ver! Necesito sugerirle una cosa para ver cómo le hago el envío. ¡Víctor! ¡Tu pinta abuela! ¡No te agarre el güey! Agárrate! ¡Aguáreame! ¡Agárrate pinche megamanco! ¿Le estás soltando antes? ¡No mames! ¡No manches! ¡No quieres! Está agarrando el hijo de su pin, Floyd. Agárrate, güey. Último intento. Si no, me voy y ahorita regreso. Subete, güey. Bien. Bien, bien, bien. Perfecto. Así te va a aumentar. 100%, 100%, excepto... No, Emilio. Nada, nada, nada. 100%, excepto los dukels. Ahí perdí medio minuto, familia. Qué güey. Ahí va a salir muy buenas tardes. Víctor Mejía, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Alfred Martínez, buenas tardes. ¿Cómo estás? Let's go. Ey, ey. Que no pare la fiesta. Don't stop the party. Eso. Eso. A ver, Santi lo logra. Ah, sí lo logró. Lo logró. Ay, yo por andar de burlón. Yeah, ja, ja, ja. Carlos, alicante de los discos. ¿Qué horas de la calle? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? Ay, sí. ¿Hasta la cara, caritos? Let's go. Bien, bien, bien. ¡Saludos a ti, saben que nos da, saluditos! Si terminas antes de las 10, manda mensaje. ¿Qué horas hay ahorita? Tengo entendido que ya falta poco para el cambio de horario, entonces por eso pregunto que... ¿Qué horas hay? Vámonos. ¡Súbete, güey! Este gamer lo hacía menos que mata. Fine, fine. Tengo que volver acá. ¡Eso! Está viendo las encotas. Estoy atrolando. Estoy tomando Game of the Universe. Estamos en reta ahorita contra Cientinela Gamer y contra Game of the Universe acá. Si no, perdón, si no lo da mucho, pero tengo que asaltarme un poquito en el juego porque sí es LUN. Ok, estamos en la misma hora. Cualquier cosa le aviso. ¡Eso! ¡Estamos contra el cordillito, familia! ¡Cámonos! ¡Totalmente! ¡Totalmente! ¡En vivo! ¡Esusgelite! ¡Ah, ya va a hacer empezar, maldito celos! ¡Maldito celos! ¡Oye, güey! No hay piedras, no digas perplejadas, Meri, güey. ¡El elefante hizo popo! ¡El elefante hizo popo! Bien. Bien. Bien, 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 bien. Ya nos echamos al elefantiux. ¡Ya nos echamos al elefantiux! Hasta ahorita estamos perfectos. Vamos bien. Tenemos que seguir en el minuto 16. Vamos bien, vamos bien. ¡Vamos, vamos, vamos bien! Tenemos que darle con Tokio. Vamos, vamos, perfecto, Virgil. ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! A buscar las esferas del dragón. ¡Vamos a buscar las esferas del dragón! ¡Es el secreto más estremecedor! ¡Eso! ¡Se murió el gordito! ¡Así es, padrino! ¡Así es! ¡Bas que vuelas! ¡Con las peñas se te caen así, güey! ¡Que sobra por su jeep! ¡Gracias a las guerras de un mil! ¡Te vas! ¡Ah! ¡Jesse Gaming, bienvenida! ¡Saludos! ¿Qué tal está? Es un honor para nosotros tenerla aquí. ¡A todos los compañeros de GamerSunivers, atención, por favor, les agradecería que me regalen un poderoso follow y likeazo a nuestra queridísima compañera, Jesse Gaming, que también transmite contenido retro y muy bueno. ¡Gracias, Jesse Gaming, por su likeazo! ¡Bienvenida! ¡Disfrute la reta superavistosa que tenemos! ¡A la cara de la GamerSunivers! 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 ¡Eso! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Todo el poder! ¡Todo el poder! ¡Todo el poder! ¡Más distante es Nate! ¡Es genial, bro! ¡Yay! ¡Vamos rápido! ¡Chuy Sainz le gusta a él, Daniel! ¡Chuy Sainz le gusta a él, Daniel! ¡No! ¡Está bien rápido, mi amigo! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Sí pude aprovechar a Mendes en el segundo! ¡Saluditos para Jesse Gaming! ¡Eso! ¡Vámonos, quítate! ¡Vámonos, quítate! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Bien, bien! ¡Por qué Céspedes le gusta a él, Jorjito! ¡Por qué Céspedes le gusta a él, Daniel! ¡Por qué Céspedes le gusta a él, Daniel! ¡Let's go! ¡Ya tenemos el primer tanque! ¡Muy bien, gracias! ¡Ahí, ya le leo, ya le leo! ¡Muy bien, gracias amigo! ¡Aquí pasando a disfrutar de tu stream! ¡Gracias, gracias! ¡Espero que sea de su agrado el stream! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go! ¡Peddy y Gidaflores le gusta a él, Daniel! ¡Eh, pa! ¡Uno! ¡Woo! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y cuatro! ¡Vamos con todo, vamos con todo, con todo el chango! ¡Ah! ¡No te vas a mover de ahí! ¡Ahí salió el chango! ¡Ahí salió mi familia! ¡Ahí salió mi familia! ¡Ahí salió mi familia! ¡Ahí que pasó! ¡Ahí me lo he visto! ¡Cómo está, saludito! ¡Pues nada güey! ¡Que ganaron el pinche mierdica güey! ¡Ni que hacerle! ¡Vamos! ¡Vamos vamos todos! ¡Silencio callado! 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 ¡A ver que le caigan notificaciones cuando empezamos a transmitirlo! ¡Es un movimiento el marciano! ¡Oh, eh, oh! ¡El sol! ¡Míralo, mételo, mételo como vamos! ¡Eso! y aquí esperamos al compañero bien, 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 segundo, contoreador vamos bien, bien ay, qué ruta, todavía no puedo es muy bueno, pero en final, eh es muy bueno para el Mega Man uno de los mejores, me debería decir vamos bien, 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 bien todo correcto, todo perfecto, todo al cielo eso bien ah si, no, ya está bien bien bueno, ya bien, dos bien, dos ay, güey me andaba cayendo bien, dos bien, dos bien, dos bien, dos bien ¿qué? bien bien ¿cuál, Shaul, güey? Lo han dado a un buen самый ¿cuál, Shaul? no, nunca ¿cuál, cuál, cuál, Shaul? un un ¿cuál es el Mega Manet? porque no te... eh, Mega Man X ¡Aaah! 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 ¡Suuu! ¡Pinchabuela! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pedro, Anaya! ¡Pedro, Anaya! ¡Buenos dos perros! ¿Cómo estás? ¡Saluditos! ¡Pedro, qué gusto de verte! ¡Tú me la estás disfrutando! ¡Todo bien! El camiseta no puede ser perfecto, mi cabrón! ¡Discúlpame, güey! ¡Vamos! ¡Muy bien! La simulación está funcionando como lo esperaba. ¡Papam! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Buenos días! Gracias por ser el éxito. ¿Cómo estamos? ¡Saluditos! ¡Se llama! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Óscar Talamantes! ¡Saluditos! 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 ¡¿Cómo vamos?! ¡Silencio! частos ¡Bienvenido hermanito! ¡Gracias por tu like a zoo! ¡ nursing! ¡ CEZO! ¡Disfruta del contenido! ¡ unseren traemos para ustedes el día de hoy! ¡ice Geruda Potочки! ¡Ahí esta! ¡Chica DJ de vez!? ¡Gracias por la like a zoo! ¿Cómo está? Hoy presentamos Vamos con las cariñosas Dentro de Majin Buu Llegó la hora de ir con las cariñosas Majin Buu Es aquí Majin Buu Yo pongo la primera cubeta Necesito cuidarme este güey Necesito cuidarme este güey Y aún está en mi plan Cristian el italiano le gusta Cristian el italiano como tan Cristian Es casi el silencio que ha ido por tu compartido Pedro que gusto de verte Su pelo está desgrosado No se alma más Si se vino de la competencia vecino Si se vino de la competencia vecino Si amole carne la idea No No hay aquí Ah no si me ajusta todavía Excelente Lo prometí en deuda para el público Esas cariñosas traen rifles Lejimos de la competencia vecino No hay aquí Vamos pero no querido puede Claro que puede No hay aquí 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 ¡Ah! Bien! Más allá No hay aquí ¡Gana del cabra! Es la idea, hermanita, es la idea, pero... No lo puedo ver por dónde va, solo puede ser el seguidor. La manera de que no me gusta. ¡Gana del cabra! ¡Gana del cabra! ¡Gana del cabra! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Esa! ¡Esa! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, pareces, eh! ¡Ellos no han perdido ninguna! ¡Esa! ¡Fuente, chiquita, pero que no te gustaba! ¡Saluditos! ¡Saluditos, saluditos! ¡Ban, lan, lan! ¡Nan, lan! ¡Nan, lan, lan! ¡Ajane, lan! ¡Nan, lan, lan! ¡Nan, lan, lan! ¡Nan, lan, lan! ¡Nan, lan, lan! ¡Oye, huevonado! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ya, Carlos! ¡Let's go! ¡Ya, Carlos! ¡Ya, Carlos! ¡Saluditos, saluditos! ¡Saluditos, saluditos! ¡Bájale a la derecha! ¡No, hombre! ¡Arredesela abajo! ¡Arredesela abajo! ¡Porque ahorita no puedo! ¡No puedo, Phil! ¡No puedo, no puedo! ¡Parao! ¡Ok! ¡El Gamers Universe va atendido, eh! ¡Ah! ¡Gamers Universe va atendido como bandido! ¡Gamers Universe va atendido como bandido! ¡Yankarus! ¿De dónde estás? ¿Yankarus? ¿Cómo estás, Saluditos? ¡Parao! ¡Parao! ¡Bien, bien, bien! ¡Parao! ¡Gamers! 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 ¡Bien! ¡Bien! ocupado? ¿Quién está ocupado? El cabrón de apenas va llegando con el pulpo. Ah, no te creo. No te creo. Yo creí que me llevaba a la delantera más bien. Hay mucha presión, psicológicamente. Eso, eso. Tranquilo Héctor, tú puedes. Bien, bien, bien. Me gusta el comando. Cuatro pedidos Pedro Naya. Bien. Ya llegamos. Así me he visto la doble avenida. Ya llegamos. Todos van delante de mí. Yo soy el último lugar ahorita. En este momento. Totalmente en vivo. Yo voy al último lugar ahorita. Soy el más malco. No se lo habría de seguir. Hay que pasar para allá. ¿Cómo estás? Mira, ¿cómo estás? Ahí está. Vamos. ¿Qué les haces? José Valladares, ¿cómo estás José? ¡Saluditos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Misael Valladares le gusta! ¡Misael Valladares, ¿cómo estás Misael? ¡Saluditos, salutos de Nus достados! ¡Saluditos, saludos de Nusra! ¡Saluditos, saluditos de Nusra! ¡Saluditos, saludos de Nusrael! ¡Eso! ¡Bien! Bien, 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 bien. Ahí está. Camilo Pérez le gusta. ¿Cómo estás, Saluditos, Camilito? Grande, grande, grande el Camilo. ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Messia! Me me olvidó. Bueno, no importa. Era lo mismo. Puedo alterar un poco el resultado, pero... Trataré que no se hace. Estas partes de mis alberas. ¡Hola, Capel! ¡Hola, Capel! ¡Esto es lo mismo que viniste al fin de las botas! ¡No hay sus locas! ¡Gracias, Mabón, cabrón! ¡Cafe, luna le gusta el... ¿Vieron eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Vladimir Muñoz! ¡Vladimir Muñoz! ¡Vladimir, cómo estás! ¡No seas cabrón, ya! ¡Ven! ¡Lo que siempre me sale fácil! ¡Ahora estoy batallando a morir! ¡Eso! ¡Ángel Gustavo! ¡Ángel, cómo estás, Ángelitos! ¡Saluditos! ¡Vadimir, pavá! ¡Vadimir, pavá! ¡Vadimir, pavá! ¡Ya, güey! ¡Súbete! 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 ¡Te vas por el polvo! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Este tiene! ¡Este tiene! ¡Uy! ¡Hala, ya vamos! ¡Te llevan! ¡Para, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Para, pam, pam, pam! ¡Cantión, no! ¡Me despachó! ¡Me despachó! ¡Y yo! ¡Por fin! ¡Ah! Me refería a Michi, jeje! ¡No te había entendido bien! ¡No te había entendido bien, mi friend! ¡Ahí me iban! ¡Sus partanos, sigánme! ¡Ahí vamos! ¡Aquí hay de todo! ¡Hay perro, gato! ¡Eso es bueno! ¡Provecho, hermanito! ¡Provecho, provecho! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Tadam! ¡Para, pam! Gracias, Sigil. Gracias, gracias. Eso. Vamos. Vamos. Ay, mira que es semejante. Vamos, 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 vamos. Eso. Sí. No importa que me peguen. Eso. Vamos. Eso. Vamos. Bien. Bien, 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 bien. Agarramos el corazón de aquí. La de este ya estamos al cielo. Vamos por el otro güey. Ahí vamos, ahí vamos. Totalmente, totalmente, en vivo. Y brincó el güey Hombre, ya, cabezón Déjame algo, güey Bien Bien, bien, bien Bien, 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 salta Ahí vamos, a la madre Qué es el delito Qué es el delito Qué es el delito Qué es el delito Bien, 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 bien. Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Bien. Vamos, ¿qué dices? Pues, es correcto. Bien, 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 bien. Mira, ese sí pudo haber sido útil. bien si ya saben que me invitan todo el poder dame 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 todo el poder dame 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 todo el poder dame 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 todo el power los cabras unidos que más serán vencidos bien bien no le hace y aquí en donde land a veces no me responde bien eso es lo que quería nada más ángel gracias por el libro el bienvenido por eso me alcanza con eso me alcanza eso eso vamos vamos por eso vamos y yo para que pongo ¡Adiós! Bien, 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 bien. ¿El Game of Thrones va volando? ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo tengo el poder! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! Dibujo animado de Latinoamericana. ¿Cómo te gusta el live? ¡Saluditos! 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 ¡Eso! ¡Eso, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ya traemos todo! ¡Aunas! ¡Aunas! ¡No sé si Gamers Universe se agarró! ¡No sé si Gamers Universe se agarró! ¡Ulala! ¡Qué cabrán! ¡No sé si Gamers Universe se agarró! ¡Agarró el del pingüino! ¡Me imaginé! ¡Eso! 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 ¡Emmanuel, Saluditos! ¡Saluditos! ¡No, no! ¡No vamos a sacar a la Duque en YouTube! ¡No vamos a sacar a la Duque! ¡Es sin la Duque! La voz que es salida La voz que es silencio La voz que es silencio La voz que es silencio Jorge Ramón, gracias por tu like, nombre. Bienvenido Al principio sí es molesto, y ahora sin su robot ya no es nada Ya vas a ver Buenas noches, cómo se va el fin de semana? Sienta venta Morales, Luján Morales y todo de aquí, cómo se va abue Cuéntame, cuéntame, cuéntame Ah, qué te vi ¿Cómo te va? ¿Sin su robot él no es nada? Dime ¿Sacaste el corazón del pingüino? Yes Alright Yes, sir Ok, dale, dale Eso ¿Dónde vas? Eso ¿Cómo estamos? Saludos, saludos, saludos ¡Ontaos, güey! ¡Pégame! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Bien Bien, 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 bien ¡Me están siguiendo los talones! ¡Ya me preocupa! ¡Eso! ¡Me convierto en marciano! ¡Oh, eh, oh! ¡Ya no sé cómo me llamo! ¿Qué digo? ¡No! ¡Cero se p... ¡Dios, cero! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso salvador bravo, chato! ¿Cómo andamos? ¡Salvador bravo le gusta el daño! ¡Cómo andamos, chato! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Ya, güey! ¡Brincan! ¡Ha, juay! ¡Gracias a mi madre que aquí ya parada que tuvimos a ser vida para adelante! ¡Huay! 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Arañitas. Ahora me haces saluditos, Laura. ¿Cómo damos saluditos? ¿Cómo damos saluditos? Eso. Te das el golpe, pero te lo llevas también. ¿Qué pasa, Héctor? No, algo no me está cuadrando aquí. Eso. ¿Quién es este güey? Ok, vamos al cubano. Bien. Gracias por seguir allí. Eh, Laura, ¿cómo muerdas? ¡Saluditos, saluditos, saluditos, Laura! Eh, Miguel, chicos, ¿qué ha gustado? ¡Saluditos! ¡Miguel Rodríguez Chapala! ¡Miguel Rodríguez Chapala! ¡Digo, Miguel! ¡Saluditos, Miguel! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! Ok, aquí. Aquí es cargar. Bien. 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 No le agarre rápido, qué bruto. Con eso, con eso, con eso, con eso, con eso, con eso, con eso. Solo pasa con Helmlack, sale, gracias, 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 gracias. No, esto no está en mis planes, la verdad. No, vale. El Héctor ya se lo va a acabar. Bien. ¡Corre Majin Buu! Esas cariñosas traen rifle. ¡Por caramba! Bien, bien, bien. ¡A la madre! ¡Corre Majin Buu! Bien. Bien, 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 bien. Bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo vas? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bien. ¡Michael Díaz! ¿Cómo son, Michael? ¡Saluditos! ¿A Michael Díaz le gusta el live spot? Bien. Bien, 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 bien. El espacio de LLX, gracias por el live, bienvenido. ¡No manches! Ok. Ah, el espacio de AX. No voy a arriesgar. Pulsame que estaba algo concentrado, no. . Para, 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 ¡para! Pulsame. Pbee***, p большое. P insanlar, p 01 revianinos. P mujer, chica, macha, vamos a hermosa de esto. Ha venido muchos de los caras de XT. Eh, ocho veamos muchos caras de XLM. Saluditos, saludos, saludos. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, corre. . ¡Bien! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Se hace un mamón! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ay, Dujías, cabrón! ¡Ya, pinche araña! Aquí te vas a quedar. ¡Ahí se fue, ahí se fue, ahí se fue! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo tardó la araña! ¡Estoy matando! ¡Me curro, no me curro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Gracias por ti, Ging! ¡Gracias, gracias, gracias, bien! ¡Epgen! ¡Lo pasamos, güey! ¡Lo pasamos! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Marto Galde, ¿cómo estás, Marto? ¡Saluditos, saluditos! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Erson Tomaruide le gusta el baile! ¡Salud, Tomaru! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡No seas un mamón! ¡No corrió el güey! ¡Lo bueno que fue al principio! ¡Lo bueno que fue al principio! ¡Lo bueno que fue al principio! ¡Ahora sí voy a ver para que veas! ¡Bien! ¡Bien! ¡¿Quién es? ¡Pingüino! ¡Pero lo pasamos así normal! ¡Bien! ¡¿Quién es? ¡Pingüino! ¡Pero lo pasamos así normal! ¡Saluditos, saluditos! ¡Saluditos, saluditos! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Bájate! ¡Túbe otra vez! ¡Pero que Ramón veras estúpido! ¡Saluditos, saluditos! ¡Hazlo, Mario! ¡Ven! ¡Usa fuego! ¡Ay, no! ¡No! ¡Bien! ¡Lo quiero! ¡Vamos a parar con el pie! ¡Bien! 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 ¡Se ha acabado! ¡Bien! ¡Jajaja! ¡Bien! ¡Víctor, Bicci! ¡Bien! ¡Víctor, Bébé, cómo está, Víctor? ¡Alan, Emil, Fernández, Sánchez, cómo está, Alan? ¡Saluditos, saluditos, buenas noches! ¡Bien! ¡Jajaja! ¡Bien! Emil Fernández Sánchez, le gusta el live ¡Hala, Emil! ¿Cómo estás, Alan? ¡EVERY ONE ERES FRAUK! ¡ESO! ¡Súbete, güey! ¡YEAH! ¡JC Ochoa le gusta! ¡JC Ochoa, qué gusto es JC! ¡Saluditos, saluditos! ¡Buenos tardes, bienvenido! ¡Alan Marroquín le gusta! ¡Alan Marroquín, ¿qué gusta? ¡Saluditos! ¡Esa! Me estoy tardando mucho. ¡Me estoy tardando mucho! ¡Me estoy tardando mucho! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Se comprena lo que dicen ya?, ¡hece la mixtape! ¡Aspare, jugón, jugón, jugón! ¡Ya estás sobre su lado! ¡Te estás fuera, ROAAAAAA like! ¿Me vayas? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 añ. ¡Mi querido capitán!! ¡Ale Camargo le gusta esta... ¡Ale Camargo! ¡Ale Camargo! ¡Saluditos! 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 ¡¿Qué crees?! ¿Qué pasó Mario? ¡Dévalos! ¡Dévalos! ¡Ya llegaste! ¡Alevo cabra! ¡Ahí vamos Eduardo! ¡Ahí vamos! ¡Creo que en Megaman nos podemos... ¡En 20! ¡Nos podemos recuperar! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me pongo! ¡Creo que en Nájica nos vamos a recuperar! ¡No seas mamón! ¡Pinche jefe! ¡Me va a matar el güey! ¡Me irá a matar! ¡Aquí no se duerme! ¡No voy a matar! ¡No voy a matar! ¡No voy a matar! ¡Bien! 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 ¡Ya es el cable! ¡Vive la óptica afuera de mi cacha! ¡Aaah! ¡Que vuela marita! ¡Bien ahí! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Ent investigators! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Y송! ¡Bien jugada! ¡Eso! 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 ¡Y jon! ¡E氣 me diste! ¡Solete, salete, salete! Bien, bien, bien. Si lo quieren, para la próxima, a la próxima internet. Buena. ¡Blen, blen, 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 blen! Si se puede, si se puede, si se puede. ¡Ricos, no más, Mary Way! Bien. ¿Quién sigue? Bien. Sigue este. ¡Perez Prado! ¡Oh, Jajaja! ¡Eso, Oscar Reyes! ¡Cómo está, saludo, Ica! ¡Solete, saludo, 99! ¡Eso, familia! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, mire! ¡Eso! Despacito. ¡Muy despacito! se va matando este wey del niño saurio bien 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 lo va con el mandril Eso ¡Qué rosa, mira! ¿Cómo estás? ¡Saludos, saludos, saluditos! ¡Qué rosa, mira! ¿Cómo estás? ¡Saludos, saluditos! Eso Cuando dejó de importarme, las vibras fue cuando vinieron. ¡Ah, caray! Cuando dejó de importarme, las vibras fue cuando vinieron. ¡Te digas, wey, para que veas! Eso Cuando dejó de importarme, ¿cómo? ¿Qué pareces? A mí no cuesta guardarme, me contaniendo. ¡Eso! Ya, nada, 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 nada. ¡Eso! 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 Suficiente. Me van a alcanzar si sigo así. ¡Muy bien, 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 bien! Bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Bien, bien, bien. ¡Sí, suficiente! Puedo hacerlo. Eh, Game of Nif. ¡Games universidad! ¡Games universidad! Ok. Ok. ¡Ey, no me vale! No me tocó. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Saluditos! ¡Me viene! ¡Hola, Ricardo Santos! ¿Cómo estás? Salud, salud, salud. ¿Cómo estás? ¡Saluditos! Gracias por ese like. ¡Gracias por el partido! 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 ¡Fuelo de madre! ¡El elefante se hizo popo! ¡Ya! ¡Ya fuiste! ¡Ya fuiste! ¡Ya fuiste! ¡Eso, Chacarrón! ¡Chicarrón! ¡Chacarrón! ¡Dururú! 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 ¡Esmánate, no digan perplejado! Carlos Jurado, Macias, le gusta la vida. Carlos Jurado, dos días, como dos carletos, solo eso, tangan a carletos, buenas tardes. ¡No manchen! ¡Es la fuerza, ven, a mí! ¡Gracias, mamí! ¡Gracias, mamón! Ok. ¡Oh, mi cabrón, mamón! ¿Qué pasa con todos los garros juntos, Simón? ¡Simón, Simón, Simón, Simón! ¡El Universo cura que te van a matarte! ¡Te confíes, que hay un Universo! Aquí vamos por él, vamos por él, vamos por él, vamos guía, vamos guía, Sonia Casillas, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo de forma de mirar un video anterior y mirar un baneado comentario que quitaron? Ah... No, Armando. No, 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 como tal. ¡Ocupo de agarrarnos! ¡Ocupo de llenarnos! ¡K, K, 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 K! ¡Uf! Ok. ¡Ocupo de llenarnos perdidos! Con eso Con eso, con eso, con eso A ver si no me muero la chingada Uy, que suerte Eso Eso, 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 eso Vamos No, chingáis, porque estamos en competencia ¿No lo del poposito, güey? ¡No lo banearon! ¡Felicidades, Héctor! ¡Felicidades! ¡Ya, te vas! Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas Ah, no, ah, no, ah, no, ah, ah. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Con una hora más o menos. Manchón, ¿no? Eso, ¿no? All right, wey. ¡Gracias! ¡No te bajes, no! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Eh? ¡Es que me muero porque no me confío, gacho! ¡Es que me muero porque no me confío, gacho! ¡Gigi! ¡Gracias, Pedrito! ¡No mames! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué注 saque, papas! ¡Ábranse el amor de justa! ¡Aquí estamos viendo la Arkingá ahora sí, el Sentib o el cabrita! ¡Espanado por acá! ¡El Sentib! ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Ya ganó! ¡Una hora es alta! ¡Una hora es alta! ¡Me siento saberlo! ¡Mujerlo y un hora es alta! ¡Aquí empezaron! ¡Porto 58 minutos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sientelo! 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 ¡Ánimo! ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 ¡No ganamos ni la verdad! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡Porque estamos esperándote! ¡Pero si es una competencia de dos juegos! ¡Y cuando te miraban, tenían que seguir con el otro juego! ¡Yo pensé que iba a ser lo más justo que empezáramos de un solo los tres! ¡No sé ustedes! ¿Qué dicen? ¡No! ¡Es que empezamos los tres con Mega Man en el mismo tiempo! ¡Ah! ¡Me tiro ya a Donkey Kong con un solo! ¡No! ¡No! ¡Pues como quieras! ¡Ya nos esperaste! ¡Si quieras empezamos ahorita Donkey Kong! ¡Ay! ¡Ope! ¡No! ¡Pues ya nos esperaste Rey! ¡Cincuenta seis minutos! ¡Cincuenta seis minutos dice! ¡Ok! ¡Entonces empezamos con Donkey Kong familia! ¡Que vuelve! ¡Felicidades los ganadores! ¡Felicidades! ¡Felicidades Gamers Universe! ¿Ustedes dos? ¿Yo qué? ¡No! ¡A mí no importa aquí! ¡Aquí lo importante es! ¡Que nos divertimos en la primera! ¡Eso! ¡Que nos divertimos la verdad! ¡Ganamos todos! ¡Eso! ¿Qué onda? ¡Es correcto! ¿Se repita un día de estos? ¡Hay que meter más brazos! ¡Claro que sí! ¿Quién cuenta? ¿Quién cuenta? ¡El Sentin! ¡Más Sentin! ¡Pero me deja el borrojuego! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué nervios! ¡Para aquí! ¡Me voy a quitar estas pantallas porque hay mucho eco aquí! ¡Pim! ¡Pim! ¡Vole! ¡Estoy fuerte para empezar Donkey Kong! ¡¿Y una vez?! ¡¿Y una vez?! ¡Ah bueno! ¡Pues sí! ¡Ahí soy malísimo! ¡Pero le damos! ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Tú no avisas! ¡Tú no avisas! Nada más que hay aquí en las pantallas! ¡Esperame tantito! ¡Ahí les voy! ¡Déjalo conmigo! ¡Déjalo conmigo! ¡Dale pues! ¡Salió de repente esto! ¡Pero está bien! ¡Simón! ¡Claro! 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 ¡Vamos! ¡Totalmente! ¡Totalmente! ¡En beba! ¡Este me lo acabo como una hora y media! ¡No sé cuánto se acaben ustedes! ¡Dale! ¡No te preocupes! ¡Lo importante es que vamos a dar lo que podamos! ¡Sí! ¡Como sea! ¡Divertimos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias por el éxito! ¡Nos termino como dos horas! ¡Pipi! ¡Ah Simón! ¡Yo ya quité las pantallas! ¡Pero pensé que íbamos a cerrar! ¡Ya está! ¡No! ¡Dale! ¡Ya está! ¡Usted dice! ¡Usted me dice en el 321! ¡Ok! ¡Cuánto yo! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! ¡Abanas! ¡Seguro! ¡Ya! ¡Está configurando aquí! ¡Bien! ¡No hombre! ¡Volvamos a empezar! ¡Ah! ¡Esperate! ¡Vuelve a empezar! ¡E empezamos pero a partir del mapa! ¡Espérate! ¡Espérame! ¡Reiniciamos! ¡No! ¡No! ¡En cuanto le piques! ¡Se inicia! ¡Se inicia! ¡En cuanto le pones! ¡En cuanto le pones! ¡Aguántame! ¡Ahí vengo! ¡Voy al piquirrum! ¡Aguántame! ¡Ahí vengo! ¡Voy al piquirrum! ¡Ahí vengo! ¡Apúrate pues! ¡Chingao! ¡Con el pimpinela pues! ¡Con el pimpinela! ¡Maruchanguito! ¡Vamos con el maruchanguito! ¡Ara! 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 ¡Deja ir a lo que no valió! ¡Ok! ¡Héctor! ¡STIME! ¡Sentinel alto en el mapa! ¡Mérite alguno del juego! ¡A ver! ¡Y quédate en el primer cremín! ¡Sin meterte todavía! ¡Ok! ¡Ahí está pimpinela! ¡Puntamos 3, 2, 1 y arrancamos! ¡Va! ¡Pero! ¡Ping! 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 No, no tengo la culpa! que sea pimpinela y que le gusta el baile… ¡Ping! No, tu no la tienes. ¡Papapam! ¡Sí, ¡sí es correcto si! ¡Ay qué linda tu carita! ¡Param! ¡P significant! Me gusta la carita que tienes ahí… ¿de qué, o qué, por qué? ¡Pam! La carita del dikei… Estamos a punto de iniciar la familia… Otro, otra… Otra roncita ahí con el D-K Pero Pimpinela fue a tirar los nervios Este man es brutal Ay, te pasa Ya llegaste, wey Tantas cosas Gracias con eso, wey, bro Empezamos en 3 2 1 Arranca Arranca Corre tiempo ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Era a la pura hora, 7 y media Francisco Canto, buenas tardes Francisco, ¿cómo estás? No te preocupes ¿Cómo cambio de chango? Me olvido aquí, ah, ya me acordé Eso Tinkas Bien Suerte el ganador Que gana el ganador, mira, lo que es modo de seguir Igualmente, mire Eso Bueno, ya, hay que mutearse cada quien, ya, o que? ¡Esto! Aquí vamos, ya Nos muteamos Ya No me tenía que haber metido ahí No me tenía que haber metido ahí Y vamos, ya Ahorita no gritan, no hay papel ¡No hay papel! ¡No hay papel! Hoy presentamos Vamos con las cariñosas ¡Vamos con Majin Buu! ¡Eso! ¡Llegó la hora de ir con las cariñosas Majin Buu! ¡Eso! ¡Vamos con Majin Buu! ¡Vamos con Majin Buu! ¡Eso! ¡Vamos con Majin Buu! ¡A Tangara Carletos! ¡A Tangara Carletos! ¡Como andamos Carletos! ¡A Tangara Carletos! ¡Creo que viene una silla! ¿Por si la manqueamos? ¡Quíte ese wey! ¡Quíte ese wey! ¡Hola mil moneros! ¿Cómo estás? ¡Ay cabrón! ¡Es que yo tenga más ventaja en eso! ¡Eso! 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 ¡Voy a mí rápido! ¡Bien! ¡Van rodando o nada más! ¡Bien! 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 ¡Majinantes del mundo! ¡Salud! ¡Está un gusto! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Para! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vientos! ¡Tercero terminado! ¡Tercero! ¡Todo acabaste de jugar muy rápido, Megaman! ¡Sí, terminamos! ¡Fue el tercero! ¡Fue el tercero, Francisco! ¡Fue el tercer lugar en terminar Megaman! ¡Ahí vamos! ¡Tendidos! ¡Tendidos con los changos! ¡Maldito celos, Danleo! ¡Jadenil Torres! ¡Fuera por más compartidas, Jaden! ¡Salud, Jaden! ¡Salud, Jaden! ¡Buenos, buenas tardes, Jaden! ¡Gracias por las compartidas, Rick! ¡Baja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos por el pachanguito! Se me hace ganar unos segunditos Bien Si no, también Bien Bien, Ipex Ipex Bien, 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 bien Me convierto en marciano Oh, eh, oh Ya no sé cómo me llamo Oh, eh, oh Súbete Bien Bien, 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 bien Así que todo bien, todo correcto, todo perfecto Bien Todo correcto A mitad por si la cago Bien Brinca Perfecto Bien Bien Pues es lo mejor que vayas Quedando ventaja, amigos, Juan Carlos Hay que darle con todo Hay que darle con todo Bien Bien Bien, 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 bien Bien ¡Gracias por tu like! Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido a la red, hermano. Te voy a dar a este término de revento de los opólogos, mis compañeros, el cabrita y el sentinela. ¡Ey, Iván García! ¡Buenos tardes, Iván! ¿Cómo estás? ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Totalmente, totalmente, totalmente! Estamos en una fiesta súper amistosa, hermano. Bienvenido, espero la disfrutes. ¡Ay, espérate! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Winky! ¡Inky, winky! ¡Nala! ¡Ay, qué oculto! ¡Está bien tiempo ahí! ¡Eso, gracias por estar allí! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡No seas mamón! ¡Didi! ¿Cómo haces eso, güey? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Ya, está bien! ¡Bien! ¡Dale, con el atajo, si querés! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Gracias! ¡Tucam Brother por el Gigi! ¡Saludos, amigos, un abrazo igualmente, hermano! ¡Eso! ¡Viento! ¡Eso, mentira! ¡Gracias! Pero las estrellas son ellos aquí, no yo. Ellos son los pros en esto. ¡Vámonos! ¡Vámonos, cabra! Considientemente, anda comiendo banana. Buen provecho, buen provecho, buen provecho, Eduardo Valle. ¡Eso! Mary Carmen a Reggie le gusta en live. ¡Ey, Mary Carmen! ¿Cómo estás, Mary? ¡Saluditos, saluditos! ¡Es muy por tacos, güey! ¿A dónde? ¿A dónde fuiste por tacos? ¿A dónde fuiste por tacos, Mary-Way? No importa. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Va a querer venir y dar algo por ahí! ¡Eso! En este creo que en final así va a quedar el último, eh. En este creo que en final así va a quedar el último. ¡Tómate el atajo! ¡Bien! ¡Yo lo hice! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Eso es uno de mis juegos preferidos! ¡Gracias a Mary Carmen! ¡Arriba! ¡Pan Pablito, güey! ¡Soy mal para jugar frente a la farmacia! ¡Seguro! ¡Land Beach! ¡Ay, güey! ¡A la farmacia! ¡Ay, me fuiste! ¡Me fuiste, ranita! ¡A lo mejor los conozco, güey! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, Gamers Universe! ¡Ya va! ¡Ya va uno más adelante que yo! ¡Va en Chín el Gamers Universe! Vamos a ver si podemos hacer el truco de las 99 vidas Ay, Krusha, ¿qué te hiciste? Tres Cuatro Cinco Eso, Toto Benítez, buenas tardes, Toto Toto Benítez le gusta el lado Buenas, buenas, buenas tardes, Toto Benítez Eso Eso Tercer mundo, vámonos Aquí has que correr, familia, aquí has que correr Como alma que lleva el diablo Yeah, jajaja Benítez, ¿cómo estás? Rápido, güey, cámbialo Ya te leo, brother, ya te leo Dame un segundito No pasa nada Ya te leo, dame eso No pasa nada, bien, 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 bien Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ok, ¿quién despacito? Ya te leo, mi brother, tú que andas un segundito Alex García, ¿cómo estás, Alex? ¿Cómo estás? Saluditos Bienvenido, bienvenido, bienvenido Va bien, Sergi Va muy bien No importa ¡Ah, no llegué! Jejeje Chale ¿Por qué la vida acaso de Falcernil si me da puntos o solo es un glitch? Eh, es un glitch prácticamente el que, el que se activa ahí Ok, ya era conmigo En total le está rebotando una y otra vez, te da la vida Ok, vamos a irnos tranquilos en este Eso mía, eso mía, no te preocupes Vamos a irnos tranquilos en este Vamos a irnos tranquilos en este Pero Iván dos cabras Sí, güey Listo Listo Por si no te sabía el truco, lo pudiste aprender ahorita, fíjate Espero que te sea útil para la próxima vez que juegues el Donkey Kong No me gusta a veces Bien Ok, este Tu tranqui, Santi Tu tranqui Dale, no te preocupes Acá No le querías girar, hijo de tu Pink Floyd Ok Ese está arriba Después de jugar a Super Mario World Me tienen miedo, güey Bueno, aquí Vamos a ver Y ahí se saca un volumen Ah, no quería entrar Ahí está Ahora sí ya también hay al elevador Tranquilo Y riajas que te quiten un chingo No hombre, como que un chingo Ah, un chango amigo Y riajas que me quiten un chango Eso Por si no Abra Melano Salve, salve, salve Salve Abra Melano le gusta el live Mi hijo de tu madre Pintese, güey Por qué me veo Beh Tía Paola Tía Paola Yo no voy a decir eso Tía Paola ¿Qué hay otro? No lo puedo Ah Bien 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 Eso Bien Ah bueno diré Que lo aprendí aquí Dale, bro Gracias, gracias Bien Igual yo aprendo trucos de ti también Ahí Tengo más miedo en el hielo Ay, que Ricardo Eso Eso Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Qué bestia Vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos Segunda parte del mundo 3 Ni siquiera que feo eso Podemos ganar la 99 vidas, por si las dudas Alfredo Díaz le gusta el live Alfredo Díaz, ¿cómo estás Alfredo? ¿Cómo estás Alfredo? ¿Cómo estás Alfredito? Buenas tardes, bienvenida ¿Qué significa de dibujo? Eso Gracias por decir G, gracias, 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 mil Bien Así era Y dejas este Te vas así Ay, carita, Alvarado Chobelina, ¿cómo andas? Alvarado, le gusta el live Achicada, parcera, ¿cómo andas, parci? Bien Ahí está ¿Qué significa de dibujo, Stephanie? Vamos Bien 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 Todo correcto Todo con 100 Todo perfecto Concentrancia pura en los senderos Bien 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 Él trae un fumadero, supongo un poco Será, será Será, porque no me di cuenta que hoy llego Eso, como nos quedó leíta Eso Vamos Vamos Ok, aquí es para acá Bien, 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 bien Me convierto en marciano Oh, eh, oh Ya no sé cómo me llamo No ha perdido ninguna vida No ha perdido como yo Ay, ha perdido una, papi Eso Deja No hay No hay Y no hay No hay Tenemos que ver Eh, que te dude Bueno, cálida ¿Cómo estás? Está claro, cálida Buenas, buenas tardes Bienvenido ah está bien 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 esto lleva rato queriendo etiquetar este man y no podía no te creo vamos esta no está fascinando aquí sí me conviene tomar el bono eso 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 bien 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 sigue los niveles que me cuestan los de agua y y no pasa nada no pasa nada y para eso el pero bien 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 y baja bien 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 everyone eso vamos a llamar a sal aparte no me acuerdo bien Listo Si es que estaba esperando que hablaran ¿Por qué? Bien, 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 bien Vamos a hablar mal de usted Vamos, tendidos, tendidos Como bandidos ¿Quién es este güey? Bien, bien, bien Eso, eso Eso Sí, monkey, allá anda el changuito El chango chip Eso Dos, tres, cuatro Lo digas mamadas, Maryway Muy interesante ¡Uy, quebrado, falta una! Eso, eso Bien Bien, 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 bien Bien, vamos al mundo Vamos al mundo de hielo Así es, Maricano Así es, Maricano, así es Que yo le escribí al Así es, Tevin Ah, de Europa fue por eso Que le escribiste mal Estás jugando carrera con el cabra Y con el sentinel, hermano Gracias, Jamf, por tu live, brother Bienvenido Eso Ay, no seas mamón Aquí como se tiene, hermano Me preocupo, llegar a la mitad Con el dit No seas mamón El miedo Piensa mal de nosotros Ya veo que sí Eso estaba pensando ahorita Está pensando muy mal de nosotros Tiene un mal concepto en nosotros Bien La decepción Está diciendo hermano Bien 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 Eso está Muy mal de nosotros Tiene un mal concepto en nosotros Bien Bien Bien, Guajaloco Somos Ando Guajaloco Somos Ando Guajaloco Somos Ando Guajaloco Somos Ando Guajaloco Dale, dale Venme un segundo Tengo chance todavía Tengo chance todavía Se me olvidó que es Arriba La última Ya le he visto Venme un segundo Eso ¿Qué tal la pasaste en el stream del boss? El jefe Estuvo interesante Para qué No hay queja Estuvo súper entretenido Me parezca la avea que viven en mi país El jefe Estuvo interesante Interesante Creo que ahí la cagué No hay que Ay, ahí la cagué Porque esa parte no me acuerdo de lo que ha pasado antes Mira, habla de bailar zig zag, eh El baile favorito, eh Toma Izquierda y derecha Izquierda y derecha Izquierda y derecha Val Eso, Marco Marco Vinicius Altero Buenas tardes ¡Saluditos! Saludos! ¿verdad que si? me la estaba cagando y es muy feo los expone oscuros de franja naranja eso, bien 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 oh, a Bernardo Cámara le gusta el live salón yo Bernardo salón yo Bernardo bienvenido creo que apunto ¿Set었습니다. Claro hay dos toma uns まre bien igual listo bien 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 lo más que puedo avanzar con el pinche pajarote de avanzar más pero no se pudo bien ahí vamos vamos agarra capa y vete volando yo creo que si wey yo creo que si, yo creo que si está chido el pajarito wey ahí vamos bien qué suerte bien 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 no me acordaba bien que viene un wey brinco aquí y ya lo pasamos ya lo pasamos ya lo pasamos bien 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 así me dicen siempre en vez de boom me dicen boss puchica tenes pinta de jefe entonces debes de ponerle el nombre a la página me van a alcanzar de los nervios siempre en vez de boom me dicen boss puchica tenes pinta de jefe entonces eso debes de ponerle el nombre a la página bien 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 a la página borde la orden de la b b no usaste el atajo no quiera hacerlo así más rápido ¡Sí, Monki! ¡Sí, Monki! ¡Y agarra los balitos del güey! ¿Losaste el atrap? No. Bien, se toquen más rápido. Bien. ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Aleksander, Wilfredo! ¡Wilfredo, Mexía! ¿Cómo estás, Wilfredo? ¡Saluditos! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenido! ¡Buenas noches! ¡Gracias por decirme un like! ¡Saluditos! ¡Uy, qué suerte! ¡Marco Vinicio! No puedo leer tu último apellido, brother. Vamos a ver. Disculpadme, ¿qué? ¡Soltero! ¡Gracias, brother, por tu like! ¡Bienvenido! ¡Marco Vinicio Soltero! ¿Cómo estás, brother? ¡Tengo mucho haciéndolo, papá! ¡Tengo mucho haciéndolo, Ramón Rubio! Disculpadme. ¡Soltero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mamón! ¡Hola! Dije, Marco. ¿Qué onda, brother? ¡Jhonel, llámate! ¡No me escribes! ¿Dónde lo ves? Aquí no te duele que te quiten... que te quiten el power-up. ¡Estás equivocando así! ¡Gracias! ¿Pasa? ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Sí, papá! ¡Es de las más largas! ¡Es de las más largas! ¡Gaming Universe! ¡Ya me alcanzó! ¡Con decirles, en ese nivel! ¡En ese nivel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Es de las más largas! ¡Gracias! ¡Ya Lynn, por favor! ¡Pure, David Quiñones! ¡Yale, David! David, saluditos, saluditos, saluditos eso eso bien bien bien, bien todo perfecto, todo correcto, todo al 100 bien bien cae uno, paso por debajo me chingo al otro bien viene cuando va a regreso, brinco en la llanta brinco aquí cuando va a regreso, brinco en la llanta brinco aquí y caigo bien, cuando cae este wey hago la jalailla esa bien, bien, ahorita lo veo no manches, por estar queriendo leer perdí ahorita lo leo familia, este nivel requiere mi concentrancia son saltos precisos y yo estoy bien wey un streamer manco es correcto, ya soy yo eso que caiga este wey, bien hay clumba regresa 1, 2, 3 1, 2 3 1, 2 y me voy baja, bien 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 bien, bien, bien me juego por el caballo Ramón Rubio, ¿cómo estás? saludos, Karen Luis saludos, Karen Luis buenas tardes por tu contazo eso saludos, saludos saludos ok, 1 salto alto 2 2 1 2 bien 1 2 3 y la etiqueta vacía, es poquito vino 1 2 3 4 bien, 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 bien bien, 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 bien para dar a dar a dar a gracias bien gracias mamón diría regresarte No pasa nada Bien Bien Si no se agarra la punta me muero Bien 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 Pero no salió Bien Bien ¿Me tengo que esperar un momentito? Aquí es Bien Bien No Estoy bien 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 ya lo pasamos pasamos no la manqueamos un rinoceronte la quiero acabar güey bien ¿Mande? ¡Ándale, güey! No has llegado a la mitad, como las cosas chinguitas, ya hemos tenido Ximénez Ahí es donde pierdo tiempo, joven, ahí es donde estoy perdiendo tiempo Y desde el principio, tu pinta, abuela ¡Santi Arango Botero le gusta el daño! ¡Santi Arango Botero! ¡Bueno, Santi! ¿Cómo estás? ¡Saluditos! Ahí perdí, por güey ¡Salta! ¡Por güey! Tengo que hacerlo bien, no tengo que equivocarme ¡53 minutos! ¡53 minutos! Mejor te llamo caritos Ximénez ¡53! Ahorita tenemos una hora Una hora con Megaman Y el resto vamos a quedar con este Así es ¡Tegalo! ¡Ay, güey! ¡Qué regalo, Ramón! ¡Bum, pum, 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 pum! ¡Hérrigalo, Ramón! ¡Bum, pum, pum! ¡Bum, pum, pum, pum! ¡Qué regalo, Raimón! ¡Bien! ¡Bien, bien! Claro, tenéis que saber, perdimos en el juego. Este nivel también es muy, muy largo. Muy, muy largo el nivel este. ¡Eso, Taldo! ¡Quítese, mono, güey! ¡Quítese, güey! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso! ¡Vamos bien parejos con el Gamers University! ¡Pero bien parejos, Pedro! ¡Qué gusto de verte! ¡Supelo andabas manqueando! ¡Ay, güey! ¿Quién es ese, panzón? ¡Soy yo, güey! ¡Soy yo, soy yo, soy yo! ¡Ese! ¿Una de las que perdimos? ¿Una de las que perdimos? ¡Eso! ¡Eso, bien! ¡Bien, bien, Francisco Javier! ¡Abogado de México! ¡Abogado de Manquiño! ¡Manquiño de una chimentu! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, el igual a la Esma! ¡Fernando Gutiérrez! ¡Fernando Gutiérrez! ¡Fernando Gutiérrez! ¡Fernando! ¡Como está! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ele igual a la Esma! ¡Buenos a este el igual! ¡Como está! ¡Saluditos, saluditos, saluditos, saluditos! ¡Eso, Francisco Javier Pérez Muñoz! ¡Hola, hola! ¡Adiós! ¡Eso! ¿Este cuál es? ¡Bien! ¡No digas mamadas, mirigüey! ¡Este me cuesta runearlo! ¡Ve la jalada! ¡La jalada intensa! ¡A mi palacos le gusta el like! ¡A mi palacos, como sos de Semi, como los saluditos! Ok, aquí nada más es Con cuidadito Bien, bien, bien Tomando, comprar Este, y lo que quieres comprar de la tienda Queda aquí con cuidadito ¿El que baje ese wey? ¿Me aviento yo? Bien Ok, aquí, aquí, aquí Bien, bien, bien Ok, wey No me alcancé a agachar y come la chen Ya, bien, bien ¿Cómo puedo comprar? Primero pon comando tienda, Raymond Rubio Y ahí te va a salir que hay en la tienda Una vez que te pones que hay en la tienda Le das comando, comprar, espacio Lo que quieras comprar Eso Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está ¿Qué me parece que me viene? Pegadito a donde vengo yo Pegadito, pegadito, pegadito Bien Broto, se ha unido hasta en lote ascenso Pasa Bien Bien No pasa nada No pasa nada Bien, bien, bien Bien, todo correcto Ay, no sigas mamadas Ahí vamos, Estefanicano Es un duro Es un duro, me gustan los dispositivos del propilín Sí, gordita Ok Bien No digas mamadas, Maryway No digas mamadas, Maryway Ven, Reyna, le gudo Valió pispiote, se fue Bien Erwin González, ¿cómo estás, Erwin? Saluditos Carlos Jiménez, le gusta el live Carlos Jiménez, ¿cómo estás, Carletos? ¿Cómo estás, Tatán? Carletos, ¿cómo andamos? Yeah Eso Erwin González, González, le gusta el live Erwin González, ¿cómo estás, Erwin? Saluditos Aquí estaba por arriba Ya me acordé ¿Cómo estás, señor? Que no lo encuentro en todos los directos El señor Ernesto, por ahí andaba El señor Ernesto, Bernal Empiaste, sentí resultados Eso Bien, ¿quién se fue? No sé, güey No sé, no sé, no sé, no sé Eso Bien, 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 bien Bien, bien ¿Cuál es este? Uy Empiaste Carritos, bien No explico eso ahorita, morcito Se fue Y se marchó Eso Enrique Córdoba Buen Chavar, ya le gusta el live Buen Chavar, ya le gusta el live Bienvenido, bienvenido, bienvenido Gracias por ser el éxito ¿Cómo estás? Estamos en red ahorita Enrique Córdoba le gusta el live Enrique Córdoba, buenos días Enrique, ¿cómo estás? Saluditos, bienvenido Gracias por ser la reacción Eso Alberto García, bueno, ¿dónde es Alberto? Hola, mi nombre es Alberto Alberto García, le gusta el live Pero todos mis amigos me dicen Ya pasalo, pincho manco Eso, bien Bien Bien, bien Bien Llegamos a la mitad Perfecto Perdón Bien Bien, este nivel también es largo Ahí Spencer, ahorita lo leo Está muy Está muy bacana Esa me la regalaron Me la regalaron hace dos años Eso 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 Eso, bien 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 Bien, bien, bien Se fue otra Se fue otro nivel Se fue otro nivel Bien, bien, bien ¿Para comprar cómo? Comando Comando Comprar espacio Lo que quieras comprar, Ramón Rubio No quiero caer en el trolo Otra vez Ese nivel lo odio Este nivel lo odio Lo tengo que ir despacito Bien No quiero caer en el trolo Otra vez Bien 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 Es una queislada Bien Bien, bien, bien ¡En la Google Calls Ray! ¡No, hombre! ¡Era este guay! ¡Bien jugado, Juan Carlos! Otro más. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Compré el boleto! ¡Buena! ¡Bien! ¡Aquí! 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 ¡Y aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay, cariño! ¿Qué hice aquí? Ok, bien. ¡Bien, bien! ¡Ya pásalo! ¡Ya, Ortiz! ¡Ya pásalo! ¡Ya lo pasamos! ¡Ya lo pasamos! ¡Cariño! ¿Qué hice aquí? ¡Vamos! ¡Dum drum! ¡Eso! ¡Uno! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bien! ¡Albrido Vaca! ¡Uno! ¡Dos! ¡Albrido Vaca! ¡Buenos días, Albrido! ¿Cómo estás? ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Ay! ¡Son tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Uy! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Este me va a costar! ¡Sabía! ¡Su pinta abuela! ¡Sabía! 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 ¡Donde vivía! ¡Donde vivía! ¡Había una rancherita! ¡Qué alegre me decía! ¡Qué alegre me decía! ¡Dos! ¡Sí, Ramón! ¡Sí, sí! ¡Dos! ¡Bien! ¡Son tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Son cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Con cinco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Bien! ¡Bien! bien 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 fruta no lo que dice puede utilizar puede lo suelto porque está último último mundo familia último mundo está cortito son 66 niveles siete niveles vamos 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 aquí es no arriesgar nada más no arriesgar bien 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 no list bien colise bien para nada para Paparao, paparao Bien, 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 bien Estoy esperando, güey, pásale ¡Eso! ¿Hay otro? Buena Buena Bueno, bien Salud, saludos, saludos Salud, saludos, saludos Bienvenido Bien Bien, 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 bien Vientos Vientos Bien,actions ¡Buenas tardes! ¡Bienvenido! Bien. Bien. ¡No manchen! ¡Párame, carletos! ¡No me asusten, wey! Estamos a punto de llegar. ¡No seas mamila! Estamos a punto de llegar. ¡A la meta! ¡Es Eduardo Sánchez! ¡Excelente inicio de semana igualmente, gordito bello! ¡Excelente inicio de semana! ¿Te caís? Bien. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Es Eduardo Sánchez! ¿Cómo estás? ¡Sal a la madre! ¡Sal a la madre! ¡Ay, madre! ¡Vente, ya le puso palanca de este cambio para los chingos! ¡Ya! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Este nivel también lo odio, Jumel! ¡Este nivel también lo odio! ¡Vamos, Rami! ¡Bien, Rami! ¡Luis Huezo compartió el like! ¡Luis Huezo, gracias por demás! ¡Compartida, Luis Huezo! ¡Y la vecina no han ido a ser perdido! ¿Cuál vecina? ¡Bien, bien! ¡No me he perdido tanto el Ramblow! ¡Ya extrañado! Dígate mis comentarios, aquí están. ¿Lo que pasa? ¿Se duermen, verdad? ¿Será? ¡Y la vecina no han ido a ser perdido como vecina! ¡Bien, bien, bien! ¡El Yoshi plateado! ¡Ahí salió el Yoshi plateado, güey! ¡El Ramblow! ¡Será! 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 ¡Eso! 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 ¡Bien! ¡Será! ¡Bien! ¡Ya extrañado a los que me diré de mis comentarios, aquí están! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Saltooo! ¡Eso es Luisito Huezo! ¡Buenas tardes! ¡Papá! ¡Uy, uy! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Ya extrañado a los que me diré de mis comentarios, aquí están! ¡Parece que hay un güey! ¡Bien! ¡No digas mamadas, hombre y güey! ¡Bien! 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 ¡Bueno, Ramos Rubio, no me sale guay! ¡Contrabajo spalopazo, wey! Ese fue el último nivel de agua, ya! Bien. Bien, 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 bien TAN Nv Niño el éxito bien bien con el nivel este llegar a la mitad ya es ganancia ok perfecto vas recio ahí vamos ahí vamos chiquito ahí vamos emilio cuando la venta conmigo cuando puedes eso eso bien 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 eso eso bien bien pásale bien 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 la merita ya vamos a llamar ya os saque el oso cerdo a la matera para dar a dar a dar a dar a nada como tres días en llegar la pinche madre esa vamos daniela no no ha venido bien 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 llegamos a la mitad bien 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 yo me encanta bradoulard lod bienvenido Bien, ahorita lo leo, ahorita lo leo, ahorita lo leo, ahorita lo leo Pero es que no me preocupa tanto Gracias Romel Baja, muy bien Por la compartida Gracias Romel No seas mamón, regalo Qué pinche tontería Sí, con unos brothers Ven acá chingado Ay cálcule La bichan, no hombre, la estoy regando la bichan Espérame Totalmente vivo No es por la señor que tengo ahorita Estoy lucido mamón Ok, me tengo que cuidar No es por la señor que tengo ahorita Hola, 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 ¿cómo estás Víctor Lujano? ¿Cómo andas? No es por la señora que tengo ahorita No seas mamón No sabes Ahí se me está yendo el juego Ahí se me está yendo el juego Salud, salud, salud por Steph Salud, salud por Steph, ¿cómo no? Bien Ya Vamos a poner unas vainas Vamos a poner unas vainas Ya estuve bueno, ya estuve bueno, ya estuve bueno Olvide algo bien importante, qué bruto No Hoy presentamos Vamos con las cariñosas Ven pronto Majin Buu Llegó la hora de ir con las cariñosas Majin Buu Es aquí Majin Buu Yo pongo la primera cubeta Espérate Víctor, espérate güey, estás viendo que estoy Que estoy manqueando güey, estás poniendo las pinches cariñosas Pero siento que el cabrita ya va un poquito más adelante que yo Soy Juan Camanei Bailo tango, más chile, pego duro, tengo viejas de amondón Tururu No mames Estoy cagándola duro, duro, duro Y ahora prefiero terminar este nivel Aguantame, aguantame los cariños con los comandos Necesito pasar esta madre No 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 Bueno, donde no lo perdí, lo perdí acá. Bien. 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 Cuida, a ver. Dale, brother. Bien. ¡Ah! ¡Dando al caja! ¡Sí, opa! Ando manchando. Feo, 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 feo. Gracias por ese DJ. Gracias, 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 mil. ¡Órale! Vámonos. Vámonos. Bien. La tarugada. No me acordaba los barriles aquí. Pero puedo verlos. ¡Vean! Todo lo que me puede salir mal, me está saliendo mal. Pásalo. Ejual, aquí en la misma parte, vamos los dos. Silencio. ¡Ya pásale! ¡Vamos! ¡Llega la micha de perdiz, wey! ¡No! ¡No, pásame, boludo! ¡Ya pásame, vamos! ¡Llega la mitad de perdida, wey! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya cabra! Escuchate, si no hubiera manqueado antes, tal vez llevaría a la delantera. ¡Qué es la canción! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Escuchate, nunca manqueamos antes, tal vez llevaría a la delantera. Ahora me gusta más tibia aquí. ¡Bien! ¡Qué vamos cabrita con vos dos! Solo somos caibita. Caibita, wey, cual cabrita. ¡Oh, oh! ¡Bien, la escalada! Nipex. Ahora me gusta más pibia aquí. ¡Mira! ¡Bien, bien, 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 bien! Estas gomales, las paquitas. ¡Ahí, wey! ¡Saludos, chungo! ¡Ya te extrañaba! ¡Buenas tardes, Stephanie! ¡Buenas tardes, saluditos! ¡Eso! ¡Gracias, DJ! ¡Bien! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuatro! ¡Bien! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Bien! ¡Se marchó! ¡Se marchó, se marchó, se marchó, se marchó! Si te vayas en el mar, cuidado, cuidado, que te la ha bichado en la cabeza, te va a morder, eso La caigo te va a morder, te va a morder, te va a morder Casi la veo Bien Y no vas a cuidarme de este wey Bien Son tres, son tres, son tres, uno, dos, tripas de burro y la corona, bien Bueno, sí, dale buenas noches, Gaby, gracias por pasarte, vine a ver como le ganas a Léctor Espero Espero no quedarte mal, Steph Uy, pongo el que es mucho Bien Uno, dos, tres Torpe y bura Y bura, un torpe Bien, bien, bien Ángel Roberto, ¿cómo estás Ángel? Ángel Roberto ¿Qué es lo Roberto Sedano Roman? ¿Le gusta el live? Ángel Roman, Sedano Roman, ¿cómo estás Ángelito? Taluditos, taluditos, chasas, taluditos Bien, bien, bien Son tres, tres vueltas Saluditos, buenas tardes Los Luis Bautista Rodríguez, le gusta el live Una vuelta más, una vuelta más Bien, solo hay que esperar la corona ¡Pinche güey! Bien No te va a estar a miento Tres golpes más y es nuestro Tres golpes más y es nuestro Tres golpes más y es nuestro Saluditos, 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 saluditos Sabía que te ves rápida ¡Aunas! ¡Aunas! Totalmente, totalmente Ya se puso loco el Bautista Sí, apá, se puso loco Se empezó a ventar las bolas, güey Bien Dos, bien Dos Ahí vamos, lo que Ahí vamos, lo que Recruel, gustan verlo Charul Andresito abarca Contreras, Cristian Le gusta el... Andresito, Andresito Corra, que lo sigo Se fue Listo, jóvenes Terminado Me imaginé Me imaginé Vale, ahorita, ahorita Eso Totalmente, totalmente Me iba Me imaginé que me ibas a ganar Por las manqueadas que cometí Yo manqué Perdí como unas seis vidas En el último mundo Yo perdí como... Ay, como... Oh, dicho más o menos Perdí, gracias El cabrito Me va a ganar Saludito, Chorito Buenas tardes A ver, familia Me esperan ahorita Y hacemos la rifa Para que pongan los nombres O cerramos Cerramos Hoy compra de boletos Y la hacemos mañana A primera En cuanto hacemos directo ¿Qué dicen? Para ven Eso Saludito, chorito Saludito, chorito Pues no sé Porque Pues ya terminamos Ya terminamos Ya terminamos Entonces Este... Nos quedamos en segundo Y en primero En tercero Y en primero Digo Pues ahí quedamos Yo creo en segundo Pero sí Por tiempo Por tiempo Más o menos Quedamos igual Que Gamers Universe Carlos Alberto Le gusta el live Carlos Alberto Buenas tardes Carletes Como dos Atangana Carletes Comprar boletos Corre Majin Esas cariñosas Traen rifle Pa, pa, pa Tienda A ver Vamos a ver Entonces vamos a poner Los nombres que están Vamos para acá Vamos aquí Y vamos a ir para acá Ok Pongo esto para acá Corre Majin Esas cariñosas Traen rifle Pa, pa, pa Hey, Alexandre Buenos tardes Como estamos Salud, salud Voy a minimizar esto Ok, a ver Porque ya he comprado Un chingo De boletos más A ver A ver Cómo estaba aquí El show Armando Emilio Morenos Más atrás No manches Pues cuántos A la madre Cuántos pinches Boletos han comprado Ok Armando Mario Albert Armando A ver Por acá debe estar Ese que tengo ahí A la madre No está ese No está ese Ah, qué peo Es más abajo Ok Son 64 los que han comprado A ver Déjenmelo comprar Familia Aguanteme Comprar boletos Ya Ya solo Ya se cerró Ya se cerró Eso A ver Aquí tengo un problema Juan Kodokstar Le gusta el live Ok Tengo que hacer la lista Otra vez Otra vez Best Best Ok Lo que no sé Cómo se ponen Hacia arriba O hacia abajo Ok Veamos Vamos Para acá Es Armando Cuevas Oscar Burrito Burrito Estoy A ver Creo que la he regado Ok Voy a cerrar esto No guardar Toda la vida Coleccionando Mil amores Ok Burrito Buscamos a Burrito Hizo trampa Semaricano ¿Cuál es? Hizo trampa Ok Ok Diego Graziani Ok Armando Cuevas Junior ¡Bien! 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 Omar Piña Le gusta el live ¿Cómo estás? Saludos 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 A ver ¿Dónde Cingados Están? Ok Armando Cuevas Junior Y Mario Albert Por aquí Lo vi Por aquí Lo vi No manches ¿Dónde están? Armando Cuevas Junior Y Mario Albert Ahí está Luego sigue Ángel Estrella No manches Ángel Estrella Armando Cuevas Junior Emilio Morenos Ok Armando Cuevas Junior Y Fruito Ortiz Traigo un desmadre Aquí Traigo un verdadero De su madre Ok Ok Es Mario Albert A ver Loki Torres Loki Torres Víctor Manuel López No Hay un Loquitos Más arriba Loki Torres Mario Albert Loki Torres Mario Albert Armando Cuevas Junior Ángel Estrella Tíx Aquí voy Ok De aquí Sigue Traigo un Verdadero Saludos Pal Pal Aguantame 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 Las caritas Ahí voy 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 Vamos Navios Ok Va Sigue Sigue Siga Scafercho Oh Scafercho Scafercho Ay Me perdí otra vez Oh Diego Valdés Diego Valdés Yo no puse eso allá Diego Valdés ¿A dónde? Omar Fierro Francisco Francisco Javier Javier Pérez Armando Cuevas Junior Armando Cuevas Junior Lalin Bueno Emilio Emilio Moreno Ay wey Un segundito familia Ahorita los atiendo Se está yendo el chingado familia Aguanteme Aguanteme Mándeme un beso Y no sé qué chingados Son tres Son tres Del Emilio Moreno Son tres Francisco Javier Pérez Luqui Torres Pulano Metal Ok Otro Víctor Víctor Estefani, Estefani Cano, Ángel Estrella, Estefani Cano, Dímelo, Chang, Estefani, Estefani, ven acá, cabezón, Estefani Cano, Estefani Cano, aquí vamos bien, Lucky Torres, Skafercho, Francisco Javier, Skafercho, Pulano de Tal, ok, ya faltan poquitos, si, chucha, faltan poquitos, Skafercho, Francisco, Francisco Javier Pérez, Lucky Torres, Bien hecho, dije, el Rey Sombra, gracias hermanito, Víctor Bujano, Emilio Morenos, Ramón Rubio, Ramón Rubio, esos son los de hoy, y Diego Graciale, Ok, control G, wey, estamos en Español, estamos en México, ok, ya están todos los que están, estamos todos los que somos, Pararán, 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 Ok, una pregunta, ahí está, un, Pararán, Ok, regreso con ustedes, el chat, ahora sí, en que estamos, que anda Vic, saludos, 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 Ok, Omar, 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 Omar ahí está familia, ok se alcanzan a salir ahí se alcanzan a salir, ahí se alcanzan a ver ok, Omar, of di un número entre uno, bueno, entre tres entre tres y seis, güey entre tres y seis, Omar, di un número entre tres y seis, güey no sé, pero me estábamos en caballos gracias por tu like, no es bienvenido un número entre tres y seis, Omar, tú vas a ser el de la suerte, güey vamos a hacer uno de prueba el primero es de prueba, familia, eh para que ni empiecen con chingaderas de que ay, que no sé qué, que otra vez el primero es de prueba, vamos a darle el primero es de prueba el primero es de prueba es el cuarto, o sea vamos, vamos a dar la suerte el primero es de prueba Ramón Rubio bueno, miren, Omar, no es el primero de prueba viene el cuarto, familia, los cuatro el cuarto a partir de ahorita es el ganador viene el primer tiro ya se lo saben, familia tienen que mandar un mensaje privado a la página ya vamos a seguir, cabra la camiseta y ahí platicamos primero eliminado Víctor Bucanos lo siento, papi Rín gracias por eso el éxito, Ángela saluditos, saluditos viene segundo eliminado, familia segundo, 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 segundo eliminado éxito suerte para todos solo todos que compraron un boletito eso segundo eliminado la linda bueno Diego, gracias por eso el éxito bienvenidos tercer, tercer eliminado, familia al que sigue de este al que sigue de este se la saca, familia ya saben otra vez tenemos tenemos hasta el jueves, familia Mario Armando Jómez Jr viene el ganador, familia viene el ganador viene el ganador, familia éxito recuerden hasta el jueves de la noche si no dicen cabra yo me la saqué la camiseta en el chat se la persinan y el domingo hacemos otra vez la rifa tienen que decirme eso y ya abrimos y decimos sobres, no hay eliminados todos participan bien la buena, familia bien la buena vámonos en 3, 2, 1 suerte suerte, suerte, suerte suerte si se puede si se puede si se puede y el ganador es familia Oscar Furritor sí Lucario te la llevaste mándame un mensajito a la página ya se lo saben tienes hasta el jueves jueves en la noche Lucario vámonos familia pasenla bonito pasenla bien gracias, gracias, gracias mil no le digan familia la idea es que no que no digan estamos aquí yo no gané ay saludito cervezón ¿cómo estamos? se me la saqué mensaje a la página mensaje a la página ya saben y nos ponemos de acuerdo no se vale decir Lucario besitos del yoyopo vámonos familia pasen ya paga su huevada pasen linda noche a mí me vale yo gané primero vas a empezar vámonos familia rápidamente vamos a ver quién le podemos dar un raid familia Oscar Zurrito Ortiz le gusta el live ve va llegando y se la ganó el wey esa dale, dale, dale a ver vamos a ver qué rollo no sé qué pex a ver si podemos dar un raid familia cerré todo cerré todo la chain familia a ver si puedo todavía regresar por acá un segundo familia a ver quién está ahorita en este momento familia quién está totalmente totalmente en beba ok puedo entrar tradiciones activas ah ya no puede entrar ah ya no puede entrar ah ya no puede entrar que sorrido bajas la primera stream mmmm ¿por qué? ¿qué traje más que yo? vas, vas a ya cerramos a ver dímelo, dímelo chan, chan ¿va a seguir con directo o no? bueno, no, si quieres que hacer mándame los ojos que va a conocer va ok, déjeme ver si dice Juan Diego Jiménez Oscar Sentinela Game bienvenidos a todos los que vienen de parte del Sentinela Game muchísimas gracias Juan Diego por el like bienvenido hermanito donde ya me has escrito donde lo ves te damos la bienvenida con el cabrita muchas gracias ya no puedo hacer host familia pero allá los veo con Gamers Universe familia vámonos, vámonos, vámonos todos familia con Gamers Universe allá, allá los veamos familia Gamers Universe allá los veo familia pase la bonita pase la bien a ver, avísame ¿qué tienes en mente? ¿qué tienes en mente? ¿qué tienes en mente? ¿qué tienes en mente? ya no me deja ya no me deja hacer el host familia lo cerré sin querer a los familia con Gamers Universe allá, allá los veo cuídense pase la bonita vámonos buenas noches